Participan en el Handicap Kisses Tuyol 2012 con el número 1, All In Scash, con Ismael Parra. Número 2, Decati, con Nicolás Otamendi. Número 3, Summing Winner, Martín Hernández Bautista. Y con el número 5, Big Momas Feature, Moisés Molina. Arranca el Handicap Kisses Tuyol. De inmediato va para el primer lugar All In Scash. Trata de emparejar Decati. En tercero vienen Summing Winner y Big Momas Feature. Están en la recta final. Gran duelo de poder a poder entre All In Scash y Decati. All In Scash con Ismael Parra. Decati con Nicolás Otamendi. All In Scash y Decati. ¡Es Decati el ganador del Kisses Tuyol! Impresionante debut en el Hipódromo de las Américas del número 2, Decati. Conquistando el décimo tercer Handicap Kisses Tuyol. De Cati, castrado colorado de 7 años. Es propiedad de la cuadra Díaz de León. Entrena Epifanio Carrasco. Montó Nicolás Otamendi.